Siendo todavía un niño, fue que comencé a tener conocimiento de la obra de autores como René Guénon, junto a otros muchos de diversas ramas de lo que podemos denominar de manera general como lectura espiritual. Desde entonces, y después de sucesivas lecturas, sentí una especial afinidad con la mirada guénoniana de la tradición. Una proximidad a su pensamiento que no fue sino acrecentándose con el paso del tiempo. Es imposible para quienes elegimos nutrir cierta mirada de la vida, no admirar su incisiva y tan necesaria crítica a la modernidad. Aquí se impone una reflexión que supone distinguir dos visiones completamente antagónicas. Una auténtica divisoria de aguas en lo que hace a la concepción humana y universal. O tenemos una mirada horizontal e inmanente, o por el contrario, una vertical y trascendente. O buscamos habitar la ciudad de Dios, o nos conformamos con el tedioso hedonismo que campea en la ciudad terrena, siguiendo la alegoría agustiniana. O somos mundanos, o buscamos la contemplación de Dios. O somos materialistas, o somos espirituales. En última instancia, o somos modernistas, o somos tradicionalistas. Podemos a veces pendular en la práctica entre ambas concepciones, pero existe una decisión interior que mueve los pasos en una u otra dirección. Hay personas que viven de acuerdo a principios tradicionalistas, pero no saben que lo son. Esto se debe a que ha dejado de existir un hábitat cultural relacionado con esta idea. Aquí vale la pena volver a repetir, el tradicionalismo del que hablamos nada tiene en común con el conservadurismo o el costumbrismo. Asumir una mirada arraigada en la tradición implica contemplar la omnipresencia de lo sagrado en la vida, la existencia de una sabiduría perenne que no está sometida a vaivenes ideológicos. Conlleva la convicción de que existe un Dios, y por lo tanto existe un alma, que no somos tan solo una bolsa de células ambulante. Implica saber que el hombre no es un dato irrelevante que naufraga en el vacío, sino que es un ser a imagen de Dios, y que en él será divinizado. Supone comprender que hay una dimensión de eternidad, perenne, como señala el tradicionalismo, que atraviesa la historia. Supone saber que nuestra trinidad sagrada no es el dinero, el progreso y la ciencia, porque esas deidades profanas son obra de los hombres, y tantas veces se acomodan a los intereses del mejor postor. Comprende que existe una verdad absoluta, primordial, que no depende de los caprichos humanos, sino de Dios. Sabe que en el arte no importa el progreso, sino la belleza. Entiende que no interesa la novedad, sino lo perdurable. Que los valores temporales son efímeros y que solo los eternos colman la sed que abraza el alma. Bien sabe que el mito del progreso lineal de la historia es mera superstición. Comprende también que un humanismo sin Dios deshumaniza. Que un racionalismo sin una razón suprema acaba en la más absoluta irracionalidad. Que una moral sin un bien y una verdad absolutos acaba no en la inmoralidad, sino en una moral invertida. Y que son muchos los puritanos que hoy la defienden. Quien posee una mirada tradicional, sabe que en las grandes ciudades, construidas a partir de puertos para comerciar mercancías, habitan una mayoría de modernistas convencidos. Es decir, materialistas, hedonistas y nihilistas. Sabe también que en el interior profundo habitan los verdaderos custodios de la fe. Porque el hombre rural vive en contacto directo con la creación divina. Y por lo tanto su natural disposición es de raíz contemplativa. El hombre tradicional tiene un espíritu robusto, aguerrido. Porque bien sabe que el alma guerrea cada día. Y que su campo de batalla no es otro que su propio corazón. Y por lo tanto tiene un concepto heroico de la vida. Lejos de esa búsqueda permanente del placer que caracteriza al hombre mundano. Comprende que todas las culturas a lo largo de la historia tuvieron un sentido de sacralidad. Y que hoy mismo todavía existen en buena parte de Oriente. Es consciente de que existe un lenguaje mítico que se desentiende de la mente discursiva e intuye el valor del símbolo. Entiende que la llama de la tradición primordial se custodia y se traspasa a través de generaciones. Sabe también que, dado el carácter cíclico de la historia, ciertos nuevos paradigmas nada tienen de nuevos. Que la disolución moral llevó a los imperios más poderosos a su extinción. Quien contempla el mundo con mirada tradicional no ve a la persona carente de fe como enemiga. Tal vez porque es plenamente consciente de la divinidad latente que hay en su alma. Estimación que esa persona incrédula probablemente no tenga de sí misma. El fundamento metafísico que mueve la concepción de la tradición es aquel que conduce al alma de lo alto hacia lo alto. En este tiempo signado por el cientificismo, el escepticismo, despojado de todo sentido trascendente, con el prometeico delirio transhumanista asomando a la vuelta de la esquina, posicionarse desde una mirada tradicional supone una actitud de ruptura, radicalmente contracultural. No está hecho para débiles de espíritu ni para timoratos asumir esa mirada. Cultivarla supone ordenar los pensamientos hacia las cosas celestiales. Como dice San Pablo. Y eso solo está destinado a los corazones agarridos, a aquellos que se hacen fuertes en Dios.